¿Qué es el coleccionismo de monedas? ¿Qué es el coleccionismo de vitolas de cigarros puros? Que eso ya no existe porque ya los cigarros puros no traen vitolas. Y luego tenemos otras modalidades como son el 120 aniversario del tranvía Linares, tarjetas telefónicas de fauna ibérica y una muy interesante también que son cartas comerciales de la provincia de Jaén del siglo XIX y XX. Entonces en Filatelia tenemos Paisaje y Monumentos de España de Enrique Molina, en Maximofilia José Soler de Ciudad Real que es la reconquista de la península ibérica, en Numismática Fernando Cabrerizo que tiene monedas y medallas de la monarquía española, Antonio Duque que tiene monedas de Bélgica y Eslovenia, Francisco Javier Risueño que tiene monedas conmemorativas de dos euros, en Notafilia tiene billetes de Alemania Antonio Duque, billetes de Alemania e Indonesia, Juan José Martínez de Jabarquinto que tiene billetes de China de los años 1950, en Loterofilia Juan Marco García Carvajá Monumentos Españoles, Juan José Martínez también tiene billetes de lotería de los años 60, cupones de la once es Juan Rodríguez que tiene plazas de España y pabellones de la Expo 92 que son dos colecciones, en Vitola Juan Marco García Carvajá pintor español y en otras modalidades Eusebio Gascon Mateo que es el 120 aniversario de Transbiel Linares, que tiene cartas, fotografías, nóminas de aquel acontecimiento, Juan Marco García Carvajá que pone tarjetas telefónicas de Fono Ibérica y Juan Manuel Guzmán Martínez de Barcelona que pone cartas comerciales antiguas de la provincia de Jens. Tengo que destacar que la sección, bueno yo también expongo en la sección de cartofilia que son tarjetas postales, he expuesto todas las tarjetas postales que hay de Linares de la serie del escudo de oro y algunas de la serie de arriba y tal de los años 60, de los años 70, son postales muy interesantes que son de todos los rincones y monumentos que hay en nuestra ciudad y luego pues lógicamente el colofón de todo esto será que hemos hecho un sello personalizado y un matasello especial conmemorativo para que se instalara aquí ahora en la exposición una oficina temporal de correo en la que se pueden matasellar todos los sobres y cartas que quieran mandarse tanto a cualquier rincón de España como del extranjero con el matasello ese y con el sello pueden circular cualquier persona que se acerque aquí a la exposición por si trae un sobre o una tarjeta que quiera mandársela algún familiar, algún amigo o algo pues se puede pasar por la oficina temporal de correo, se la matasella y aquí mismo le dan curso legal para que circule Este año se homenajea el Palacio de Zambrana Sí, este año se homenajea el Palacio de Zambrana como monumento pues también emblemático e importante de nuestra ciudad Yo sí que ahora te puedo decir que según Lorenzo Martínez Aguilar que ha sido el que nos ha hecho la presentación del programa y habla sobre la historia de este palacio pues que precisamente es un palacio que acogió a la familia Zambrana entonces por eso es una familia hidalga de aquí de Linares y entonces pues hay que decir que es un edificio tipo palacete que destaca también su torreón es parecido al monumento que hay donde está la Casa de la Juventud que también tiene un torreón son todos del siglo XVII y son muy parecidos en ese aspecto tenemos que decir que la fachada tiene los escudos heráldicos de las familias que allí vivieron en su día y que está situada en la calle La Era o Era Alta que tiene alrededor de unos 1300 metros cuadrados de forma rectangular y que como historia tengo que decir que el ayuntamiento en el año 1892 compró el edificio y primero fue cuartel de infantería después fue un casa cuna también fue asilo de ancianos también para personas que no tenían vivienda también se utilizó y luego también que en principio en el año 1910 formó, allí se instaló la Escuela Superior de Arte aplicada que había en aquella época se inauguró en Linares también fue escuela oficial de, Escuela Superior de Artes Industriales y luego en 1985 fue propuesto por el ayuntamiento de Linares para ser declarado monumento histórico artístico desde el 19 de agosto de 1996 está escrito como bien de inscripción genérica en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz o sea que como veis es un edificio que es importante, que tiene su historia la pena es que no tiene uso nosotros pues queremos reivindicar aquí desde la exposición el que este monumento, este edificio emblemático en la ciudad pues se le diera un uso público, cultural de alguna manera para que eso tuviera, porque las cosas que no se usan se van deteriorando y se van dejando y al final pues se vienen abajo entonces yo creo que sería interesante igual que se rehabilitó el Torreón donde está la Casa de la Juventud ese edificio, el edificio del Torreón pues que también se adaptara este edificio que es muy hermoso, muy bonito para cualquier actividad o para biblioteca también se podía utilizar para una biblioteca de investigación para la poesía hispanoamericana que también tiene muchísimos volúmenes que está en la Casa de la Cultura y además está allí en fin, como está es muy agobiada y entonces en este sitio se podría desarrollar mejor para los investigadores en fin, que nosotros pues desde aquí lo que queremos es como siempre hacer una difusión de este monumento a toda España y al extranjero como hemos dicho antes y que todo el que venga por aquí pues que se pueda llevar de recuerdo tanto el matasellos como el sello conmemorativo o sea que la exposición en general es muy completa hay una modalidad de coleccionismo de cada clase y todo el que venga aquí unos coleccionan sellos, otros monedas otros billetes, etcétera, etcétera entonces todo el mundo sale contento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!